Félix María de Samaniego La lechera Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado Con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado Que va diciendo a todo el que le advierte Yo sí que estoy contenta con mi suerte Porque no apetecía más compañía que su pensamiento Que alegre la ofrecía inocentes ideas de contento Marchaba sola la feliz lechera Y decía entre sí de esta manera Esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero Y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero Para sacar cien pollos Y al estío me rodeen cantando pío pío Del importe logrado de tanto pollo Mercaré un cochino Con bellota salvado Verza castaña Engordará sin tino Tanto que puede ser que yo consiga ver Cómo se le arrastra la barriga Llevarelo al mercado Sacaré de él sin duda buen dinero Compraré de contado una robusta vaca Y un ternero Que salta y corra toda la campaña Desde el momento cercano a la cabaña Con este pensamiento Enajenada brinca De manera Que a su lado Violento El cántaro cayó Pobre lechera Qué compasión Adiós leche Dinero Huevos Pollos Lechón Vaca y ternero Oh loca fantasía Que palacios fabricas en el viento Modera tu alegría No sea que saltando de contento Al contemplar dichosa tu mudanza Quiebre su cantarillo la esperanza No seas ambiciosa De mejor y más próspera fortuna Que vivirás ansiosa Sin que puedas haciarte cosa alguna No anheles impaciente el bien futuro Mira Que ni el presente está seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!